con mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto. Te cambia la vida. Muy buenas noches a todos nuestros fieles jugadores y bienvenidos a un sorteo más. Nuestro último sorteo del día de hoy, lunes 13 de mayo del año 2024, cuando el reloj marca las 9 en punto de la noche. Te saluda Kenia Mondragón con la grata compañía de Kate Allen. Muy buenas noches, Kate. Muy buenas noches, Kenia, y muy buenas noches a vos, jugador, recomendándote nuevamente que tengas tus jugadas en mano, porque en este momento conocerás tus números ganadores. Pero antes de eso, te comento que me encuentro con el notario quien está para darle fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, ha llegado el momento de ganar mucho más junto a Juga 3D, que conozcas esos tres afortunados dígitos ganadores. Y tu primer dígito es el 6, tu segundo dígito. Y este es el 0, tu tercer y último dígito. Y este es el 0, tu número ganador es el 600. Muchísimas felicidades. Ahora sí ha llegado el momento de ganar junto a premiados con Kenia. Suerte. Así es, Kate. Daremos a conocer en ambas posiciones un número ganador en premiados. Espero que tengas tu catrachada en mano, porque en posición 1 daremos a conocer el afortunado número ganador con su primer dígito. Te deseo mucha suerte, fiel jugador, porque tu primer dígito es el 4. Segundo dígito. Mucha suerte. Porque este es el 4. Tu número ganador es el 44, con su catrachada pichete. En posición 2 daremos a conocer tu primer dígito. Mucha suerte. Porque este es el 2. Segundo dígito. El 5. Tu número ganador es el 25, con su catrachada torreja. Con gusto repite. En posición 1, 44. En posición 2, 25. Felicidades, catracho. Llegó el momento de pegar y ganar con Pega 3. Daremos a conocer tres números ganadores. Con tu boleto en mano, fiel jugador, porque ahora sí daremos a conocer en Pega 3 tu afortunado primer número. Y este es... Mucha suerte. Porque es el 39. Segundo número ganador. Atentos. Porque este es el 29. Tercero y último número ganador, 64. Con gusto repito los tres números ganadores. 39, 29 y 64. Felicidades. Espero que hayas pegado y ganado con Pega 3. Haremos en diaria tu sueño, una realidad con Kate. Así es. Y ha llegado el momento de soñar y ganar junto a diaria. Pero antes de eso, acompáñame a incorporar las esferas dentro del juego. Y mientras estas se mezclan, jugador, realiza tus apuestas en tu casa de apuestas deportiva. Apostemos. Y es así como daremos a conocer tu primer dígito ganador junto a diaria. Suerte. Porque tu primer dígito es... Y este es el 8. Tu segundo dígito. Y este es el 6. Tu número ganador es el 86. Con su símbolo de sueños, reloj. Muchas felicidades. Pero si eres jugador para MultiX, es momento de que sepas cómo multiplicar tu dinero. Y es así como daré a conocer tu número esperado. Tu espera esperada. Y esta es... 2X. Te recuerdo que tu premio se multiplica por 2 en diaria. Pero si eres jugador para más uno, será quien y a quien te dé la suerte. Así es. Daremos a conocer el afortunado número ganador en más uno con tu boleto en mano porque tu número es... Mucha suerte, fiel jugador. Tu número es el 6. Con gusto, repito, los números ganadores para diaria. 86 con su símbolo de sueños, reloj. Para MultiX, 2X. Para más uno, 86 más 6. Espero que seas vos el ganador en este sorteo de las 9 de la noche junto a Kate. Esperando hayan sido muchos los ganadores esta linda noche, Kenia. Así es. Con gusto te esperamos en nuestro sorteo de las 11 de la mañana. Loto te cambia la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!